Moradores de la ciudad de Santa Rosa en el sector La Cuca se alarmaron al percatarse que a un costado de la vía se encontraba el cuerpo sin vida de Pompilio Borjas cerca de una guardarraya deshabitada. En el momento se ha procedido a hacer un levantamiento de cadáver de una persona de aproximadamente 61 años de edad, el mismo que al realizar una verificación externa no presenta ningún tipo de violencia ni orificio producido por armas de fuego. Un documento que portaba el fallecido permitió su rápida identificación por lo que de inmediato se llamó a su familia quien llegó hasta el lugar. Yo supongo que voy a robarle el de hierba. ¿Y la andaba con su ella? Sí, estaba con una manopla y una cadena. Una cadena de oro gruesa y una manopla que tenía, le cargaba los dos dedos. Es que no, claro, él nunca, él por acá nunca venía por acá. Seguramente lo han botado y traten de averiguar, investigar y llegar a las últimas consecuencias, por favor, porque mi hermano es un hombre honesto, un hombre inteligente, un hombre trabajador. No es posible que hayan hecho esto. Estos criminales tienen que cogerlos a la policía, por favor. Familiares presumen que la muerte habría sido provocada para robarle sus pertenencias. Habían desaparecido sus joyas de oro que solía llevar puesto como una cadena a manopla y esclava. Reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.